Hola que tal a todos, bienvenidos, aquí tenemos el resumen corto de la etapa número 3 del Tour de los Alpes Yanni Moscon, corredor de líneos, se llevó la tercera etapa del Tour de los Alpes Tras una jornada con poca montaña y un final en plano Simon J sigue siendo el líder de la competencia y le lleva 45 segundos de ventaja al corredor Pavel Sivakot La fracción se corrió entre Inks y Natuns con un recorrido de 163,9 kilómetros y dos premios de montaña en el trazado Con la presencia en el kilómetro 76 y 146 de segunda y tercera categoría Aunque en el papel solo hubo estos dos obstáculos, el recorrido también tuvo repechos y ramplas fuertes Que pusieron en dificultades al pelotón de ciclistas La carrera tuvo varios movimientos interesantes con corredores de la talla de Yanni Moscon, Mateo Favro y Michael Storr Un grupo de perseguidores se mantuvo siempre a solo 30 segunditos y se acercó a la conexión Sin embargo, la punta la mantuvo el corredor del Team Ineos, Yanni Moscon Que al final sacó una ventaja en el embalaje Queremos recordarte que para el día de mañana Estaremos regalando la participación en el juego de escorito.com El Giro de Italia Así es, estaremos dejando en el día de mañana El link en la descripción del video Para que entres y te registres Y ya está Puedes jugar el Giro de Italia con todos tus amigos Puedes tener tu equipo personalizado Con los corredores que a ti más te gusten Así que este es un regalo del canal para todos ustedes Para los suscriptores que están siempre pendientes De nuestro contenido Bueno, aquí les vamos a dar la general de la etapa Del día de hoy En primer lugar, Yanni Moscon Empleo 4 horas, 4 minutos y 25 segundos Segundo lugar para Félix Groscharner Con el mismo tiempo Tercero para Michael Storer Aún segundo Cuarto lugar para Mateo Favro Aún segundo también Quinto lugar para Alessandro Demarque Sexto para Antonio Nibali Séptimo para Francois Vidar Octavo para Pejo Bilbao Noveno Luis León Sánchez Y décimo Hermann Peinsteiner Este entró a 13 segundos Y la general de la competencia Del Tour de los Alpes Sigue estando Simon James En el primer lugar Segundo lugar para Pavel Sivakot A 45 segundos Tercero para Pejo Bilbao A un minuto 4 Cuarto lugar para Daniel Martin A 1'4 también Quinto para Alexander Blasov A 1'08 Sexto Atención Jefferson Cepeda Atención Ecuador Que está metido ahí En el top 10 A 1'08 Séptimo para Jay Hindley A 1'27 Octavo para Hugh Carty 1'27 Noveno Rubén Guerreiro A 1'52 Y por último Cerrando el top 10 Nicholas Schultz Así está la general La general del Tour de los Alpes Y este era el resumen corto que teníamos para hoy Así que nos vemos en un próximo video